Me estresé, ya Todo de nuevo Ya, cuando uno entra detrás de la cavidad bucal lo que va a ver es esto y esta lengüita que va hacia adelante es la epíglotis y la epíglotis tiene una cara laringia y una cara lingual que va evidentemente hacia la lengüita y ahí habíamos hecho Ya Esa es epíglotis, después hacia atrás el cototo gordo es el cartílago cricoides, hacia los lados está el cartílago tiroides y que se juntan abajo en la en la cresta laringia que corresponde a la manzana de Adán La cresta laringia Ya Y el por dentro está el cartílago aritenoides Entonces, cartílago aritenoides Este es bovino Cartílago aritenoides que tiene varias partes En el equino Bueno, las tres especies van a tener hacia arriba el proceso corniculado ¿Así se llama? Sí, proceso corniculado Y Ah, del aritenoide Y hacia abajo y atrás está el proceso vocal y del proceso vocal hacia el piso del tiroides está el pliegue vocal que es esto de ahí En el perro está hacia adelante del corniculado el proceso cuneiforme Y es parte del aritenoides Y es parte del aritenoides En el equino el proceso cuneiforme es parte del epiglotis que es esta que va acá adelante la lengüita Y cuando está el proceso cuneiforme hacia abajo hacia el piso que es el cartílago tiroides se forma el pliegue vestibular Entre medio de los dos pliegues el vestibular y el vocal está el orificio O sea, el ventrículo laringio que es esa cosita que está ahí Ahora, como el bovino no tiene Proceso vestibular No tiene el proceso vestibular no tiene tampoco el el ventrículo laringio Y ¿Eso? Sí Atrás del cricoide Ah, atrás del cricoide está el primer anillo traqueal Ahí se ven las cuerdas vocales Ah, la glotis Ah, no, pero eso en otra En otra Ya Y El primer anillo traqueal Y eso